Ok, quiero contarte una historia, perdón, se me olvidó encender la luz. Listo, ahora sí, quiero contarte una historia. Hace tres o cuatro días atrás yo estaba en casa de mi hermana, hoy es día 8 de enero que estoy grabando esto, tal vez lo edite hoy y lo publique mañana a 9, algo así. Bueno, estaba en casa de mi hermana y estaba un poco aburrido y decidí mirar youtube, mirar youtube, tiktok, instagram, no me acuerdo qué fue lo que estaba mirando. Y encontré algo y dije tengo que probarlo y enseñárselo a ustedes y traerlo a ustedes porque realmente es algo que te facilita la vida sin tener que invertir tanto dinero o un dinero que te va a ahorrar, bastante dinero. Y entonces quise verlo. Simplemente dije quiero, quiero, quiero hacer el test de eso, si realmente vale o no. Y aquí la primera cosa es que esto que veas aquí, que es el monitor Fieldwork de siempre, el monitor con el que todo el mundo comienza a trabajar, el primero que todo el mundo se compra. Esto ya no lo necesitas, esto, aquí, no te lo compres, no te lo compres, porque no, no, no lo necesitas realmente para nada. Espero que no se haya roto. No lo necesitas. Lo que descubrí es lo siguiente. Descubrí una aplicación que es un monitor, que la aplicación se llama, la aplicación se llama, te voy a decir cómo se llama, se llama Monitor Plus, que de hecho ahora mismo estoy monitoreando todo lo que aparece en la pantalla por ese monitor. Y este monitor me hizo a mí abrir los ojos de una manera que, que wow, de hecho ahora mismo estoy viendo acá que son dos minutos con 14, 15, 16 segundos que estoy teniendo en la grabación si tengo un iPhone 7 todavía, pero no importa. Bueno, acá en este monitor es una cosa que que me voló la cabeza. Este tiene, esta es la versión básica, no es la versión todavía Pro. La versión Pro luego la voy a apagar y te voy a decir realmente luego más adelante si vale la pena o no vale la pena, pero en esos momentos de aburrimiento es donde te das cuenta que existen más cosas de las que realmente tú piensas, porque te pones a ver y averiguar e investigar y a buscar cosas que, y encuentras cada cosa que te dices, wow, yo no sabía de esto y me facilita la vida en esto y en lo otro, aunque a veces, muchas veces perdemos el tiempo en tantas cosas que vemos en YouTube y cosas así. Pero bueno, acá, voy a poner más cerca en la pantalla para que vean mejor. Por ejemplo, acá, yo puedo configurar, tienes las configuraciones predeterminadas de acá de la velocidad, pero acá puedo configurar el shoot de la cámara, incluso lo voy a dejar, no lo voy a... vean, el shoot de la cámara para que sea más fácil controlar desde la aplicación del teléfono. La voy a poner aquí donde estaba en 60, 1 sobre 60. Es absolutamente algo muy bueno. Otra cosa es el iris. Aquí viene el iris. Está en 2.8, a ver si puedo cambiarlo. Ah, ese es el mínimo, ok. Ay, no sé cómo salir de aquí. Ok, acá, mira, mira esto. Cerremos el iris. ¿Ven? Es guau, sinceramente. Es algo que vale mucho la pena. Vale mucho la pena tener esta aplicación. Olvídate del monitor. Es el monitor que tú te ibas a comprar, que querías comprarte el qué sé yo. No te lo compré, sinceramente no te lo compré. Y acá, por ejemplo, en la versión Pro, que no la tengo, tiene aquí para tú ver, por ejemplo, a ver, acá, acá, la cebra, el monitor de onda, por si pones un lente anamórfico también, tiene gestor de foco, auxiliar de foco también, y muchas cosas más. Esto es muy útil, sobre todo, por si trabajas a dos cámaras. No sé realmente cuántas cámaras se pueden conectar acá a esta aplicación del monitor, pero es muy útil por si tienes, si estás trabajando a dos cámaras, y por ejemplo, estás en una, fija, o estás en una que tienes en el gimbal, tal vez, y tienes puesto el otro monitor, el firmware que acabo de tirar a la cámara, y quieras ver lo que está pasando en la otra, si la grabación se paró, o parar la grabación, o cambiar algún parámetro, y tal, así. No necesitas comprarte otro monitor, ni tener los transmisores, aquellos carros, simplemente descárgate, esta aplicación es gratis, 100% gratis. Lo único que tiene de pago son las características estas de acá abajo que te enseñé, y es eso. Pero si estás con dos cámaras, simplemente olvídate. No necesitas ni comprarte otro monitor, ni contratar a otro videomaker, ni estar rompiéndote la cabeza de cómo yo veo aquí, cómo yo veo acá, y si tiene para dos cámaras, no sé, tal vez tenga, esté en la versión Pro, o tal vez tenga en la versión gratis, no sepa cómo ponerlo. Pero bueno, eso me dejó impactado, simplemente muy impactado. Y quisiera que lo descargara, descárgalo e inténtalo. Mírate esta aplicación, búscala, descárgala, hazle el test, para que veas si realmente vale la pena o no. Incluso te va a dar, porque no es así tampoco tan sencillo, primeramente tienes que, si tengo el teléfono en el suelo, porque no tengo nada cerca de donde ponerlo. Acá, primeramente tienes que tener esta aplicación, de acá. Te voy a dejar los enlaces en la descripción, esta. Y luego de que conectas tu teléfono aquí y lo emparejas acá, te conectas con Monitor Plus, que es esta aplicacióncita de ahí. Esta de acá. Y eso es, wow. Incluso, incluso un plus, un plus. Puedes salir y estar en el teléfono normal, moverte así en el teléfono, y entras y vuelve. O sea, no pierdes, no pierdes. No necesitas estar conectado a la WIP de la cámara. Simplemente con Bluetooth la sincronizas y... Es que tienes que hacerlo, tienes que... Tienes que descargarte la aplicación ya y hacerlo. No es patrocinado ni nada, pero... Me voló la cabeza. Simplemente eso es lo que te quería decir. Voy a comer ahora, que tengo hambre. Y si vas a perder algo el tiempo, cuando vayas a casa de tus familiares y estés aburrido, No.